Ahorita retrocedemos, retrocedemos considerablemente porque es mucha la psicosis que se ha generado. No sabemos si fundado o no, pero sí se percibe un ambiente de inseguridad y ello nos ha obligado a que retrocedamos en los horarios. Anteriormente ya habíamos extendido los horarios y ahorita nos vemos obligados otra vez a retroceder, a cerrar más temprano y buscar que los empleados estén más temprano en su casa, tratando de evitar algún problema y tratando de protegerse un técnico. ¿Alguna petición o alguna exigencia de parte de la Cámara hacia las autoridades? Pues que pidan a la Federación el recurso para que las Fuerzas Armadas sigan en Tamaulipas estamos viendo, para mí son consecuencias del retiro de elementos de la plaza y que bueno, sabemos que la Federación está pasando por momentos críticos, pero está de por medio de la integridad de la ciudadanía tamulipeca y creo que es una prioridad de prioridades, entonces si lo pones en el orden de importancia yo creo que es un renglón muy importante que tendría que estar cubierto como sea posible y lo que se tenga que hacer para que eso...